Ya alcanzamos las 444 mil dosis aplicadas. En el fin de semana, unas 13 mil 900 dosis que nos ayudan mucho a acercarnos cada día más a tener coberturas útiles en vacunas contra COVID-19. Insistimos que la segunda dosis es la más importante, que la segunda dosis se debe aplicar sin ningún agendamiento previo en el mismo sitio donde se aplicó la primera dosis. Hemos recibido en el fin de semana unas 62 mil 700 dosis nuevas que entran a reforzar la suficiencia y disponibilidad de vacunas para COVID-19.